Iniciamos la presente emisión informativa con la Dirección Nacional de Control de Drogas que se incautó de más de 300 paquetes de cocaína en el puerto multimodal Caucedo. Vamos a escuchar las declaraciones del vocero de la TNCD, Darío Medra. La Dirección Nacional de Control de Drogas, junto al Ministerio Público, está anunciando el decomiso esta madrugada de un cargamento de estos 324 paquetes presumiblemente de cocaína o heroína en el interior de un cabezote de camión a la entrada del puerto multimodal Caucedo y apresó a dos hombres vinculados al caso. Esta droga estaba oculta en un compartimiento secreto, o sea, caleta, del cabezote marca Kenworth, placa L250580, color blanco con franjas negras y doradas, compartimiento donde también se escondía junto al alijo uno de los detenidos. El cargamento de droga estaba distribuido en 12 bultos, color negro, envueltos en plástico, colores negro y transparente. Desde hace semanas, la inteligencia de la TNCD manejaba una información sobre un camión que llevaría la droga al principal puerto del país con la finalidad de transportarla de contrabando hacia el exterior. Al detenido que iba oculto en la caleta junto a la droga se le ocuparon un juego de llaves de metal, documentos personales y un sello con el cual pretendía cambiar la seguridad del contenedor a contaminar. Los responsables de este abortado trasiego de drogas serán presentados en las próximas horas por ante el Ministerio Público para que posteriormente sean presentados ante un juez y le conozcan medidas de coerción, mientras las investigaciones continúan abiertas a fines de ubicar a otras personas vinculadas al caso para también enviarlas por ante la justicia. Esta operación ha sido parte del fortalecimiento en las medidas de controles en las terminales de carga, en muelles, puertos y aeropuertos del país dispuestos por la TNCD en su lucha contra el narcotráfico internacional y el lavado de activos. Esta sustancia en las próximas horas será enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para que este organismo determine la cantidad en peso, cuánto pesa y la calidad de la droga de que se trata. Ahí estamos escuchando las declaraciones del vocero de la TNCD, Darío Medrano, quien estaba conversando con los medios de comunicación dando estas informaciones de este cargamento de más de 300 paquetes de cocaína que sería enviado a través del puerto multimodal de Caucedo. Él aseguró también que más adelante estarán dando más informaciones de estas investigaciones y también del proceso de apresamiento de los responsables.